Las intenciones de ayudar a Chiapas no tienen que verse desde qué cargo se puede aportar, sino cuál es el momento y cuál es el lugar desde donde más se puede ayudar. Tengo 44 años y me dedico a la política, sólo sé hacer esto, entonces seguramente en un futuro quizá, pero en este momento estoy concentrado en el IMSSTER. Gracias por ver el video.